¿Qué es la democracia? Igualdad y libertad son las dos grandes promesas de la democracia. Hay una tensión, en algunos casos, entre mayor libertad y mayor igualdad. Es una tensión propia del ideal democrático. La democracia argentina es una democracia con participación política muy intensa. Es una democracia muy plural, vibrante, diría yo, muy activa. El interés en la política en Argentina es bastante más intenso que en otros lugares. Nuestra democracia recuperada desde el 83 se va construyendo día a día con tremendas imperfecciones y con muchas dificultades también por los niveles de desigualdad que impactan habitualmente en todo sistema político y muy en particular en el sistema democrático. Y es una democracia joven también, ¿no? Con todo lo que tiene la juventud, vitalidad por un lado, pero también quizás cierta inmadurez. La búsqueda de la igualdad de posiciones o de lugares es sumamente compleja. ¿Por qué? Porque todo afecta a la igualdad. Si vos haces una inversión productiva, vos aumentas tarifas, haces un plan de seguridad, haces un plan de vivienda en un lugar o en otro, algunos o algunas van a estar más afectados por un aumento de la igualdad y otros no. Cuando uno dice, bueno, somos iguales ante la ley, todos tenemos los mismos derechos, por supuesto que hay una tensión entre la democracia ideal y la democracia real. La igualdad debería ser una lente transversal a través de la cual cada medida pública y privada, tanto el Estado, la sociedad civil, los empresarios, las distintas organizaciones, puedan analizar cada una de las medidas que se van a implementar para preguntarse cómo esto gravita en distintas formas de igualdad. Igualdad económica, igualdad de género, igualdad entre los territorios. Es decir, la búsqueda de la igualdad es una tarea sumamente compleja, sumamente difícil, y es un horizonte al que en realidad nunca se llega, pero debe ser un horizonte para una sociedad democrática. Para mí la democracia tiene que ver, sobre todo, con el activismo cívico. Y por eso decía que la democracia es más valiosa cuanto más espacio le da la ciudadanía para que tome las riendas de su propia vida. CC por Antarctica Films Argentina